Sí, felices, obviamente, pero no tranquilas porque mañana jugamos de nuevo la superfinal contra un esportivo desamparado. Así que, felices, pero no tanto, o sea, esperando. Claro. O sea, ¿cómo hacer para...? O sea, se entiende los festejos, la alegría que han tenido, pero dar vuelta rápidamente la página porque se viene un partido muy importante mañana. Claro. Sí, nos jugamos el pase al regional, que, bueno, este año tuvimos la oportunidad de ir a San Luis y, bueno, queremos de nuevo estar en ese torneo, obviamente, porque es otra competición a nivel nacional. No tan solo jugamos acá, sino, bueno, con otras provincias. Claro. ¿Vos de hace cuánto que estás acá en el club? Yo en San Martín estoy, bueno, desde que arrancó, desde el primer día estoy, pero me fui un año a otro club y, bueno, y después volví. ¿En qué año comenzó el fútbol? 2018. 2018. Que es cuando se abre la liga San Juanín. Claro. Femenina, obviamente. Entonces ahí San Martín abrió las puertas y, bueno, mi hermana, súper hincha, me dice, vamos, tenemos que ir. Entonces me llevó. Ajá. Y acá estás. Y acá estoy. Muy bien. Bueno, y ustedes, chicas, alegría, ¿no?, de lo que obtuvieron el otro día. Sí, muy contentas. Igual también, a dar rápido la página, a dar vuelta, porque se nos viene esportivo y, bueno, queremos ganar. Es la revancha para nosotros. ¿Vos hace cuánto que estás en San Martín? Yo hace seis años, cinco años. Un año después de ella. Ajá. Y, bueno, y cuando entramos, salimos dos veces campeones, bueno, bueno, tenemos cinco títulos. Estamos muy contentas. ¿Y vos? Hola. Yo estoy hace tres años. Va a ser este año, va a ser el tercero. Estaba en otro club, soy de otro club en realidad. Pero, bueno, me vine a San Martín, tuve la oportunidad de venir y me invitaron las chicas, ya me vienen invitando desde hace rato, así que vine porque también tengo más amigas acá, por eso. Es la adoptada. Es la adoptada. Es la adoptada. Claro, eso te iba a decir, o sea, ¿qué te llevó a cambiar de club, no? Sí, pasa que yo con ella, Melanie, me conozco hace mucho, nos venimos conociendo desde el colegio y siempre dice, ¿cuándo vamos a jugar juntas? Yo también y, bueno, se dio la oportunidad de que pude cumplir con mi club y después dije, bueno, es el momento de jugar juntas. Así que fui más que nada por ella, para jugar juntas y cumplir el sueño ese que teníamos desde chicas. ¿Y qué tal la experiencia? Muy bien, no me quiero ir ya. Ah, ya, ya te voy a decir. Ahora no te vas. No, ya, no me voy a quedar ya, seguramente. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Juan, también, bueno, hablar con vos, imagino, contento, ¿no?, por lo obtenido. Sí, sin duda. Yo, a ver, mi primera experiencia en esta disciplina empezó este año porque yo comencé este año en el club. Hacía muchos años que no estaba haciendo once, así que me hicieron la propuesta y, bueno, lo agarré. Sabí que era difícil porque se iba un técnico que era el más ganador del fútbol sanjuanino en femenino y, bueno, decidimos agarrar y, bueno, creo que hemos hecho las cosas bien. En sí perdimos la final con esportivo, pero logramos un campeonato y hicimos una muy buena presentación en San Luis contra un equipo profesional en el fútbol femenino que ascendió a primera división. Y ahora contento, ¿verdad? La alegría va a durar hasta mañana, en realidad. Claro. Porque la verdad que lo que dijo Paula, nos jugamos una plaza, un nacional, así que tenemos que estar metidos en eso, así que feliz y a la vez metido en lo que viene. Bueno, yo recién les preguntaba a las chicas cómo es eso de, bueno, ganaron el otro día, la alegría, todo, pero cómo se hace para dar vuelta a la página y decir, bueno, frenamos los festejos ahora y hay que ponerse el chip de la final que se juega mañana. O sea, está todo como muy pegado, poquitos días, no hay tiempo. Sí, la verdad que es muy poco tiempo, la verdad que también en la fecha que estamos es difícil, había que hacerlo. Y bueno, las chicas hablamos ese mismo día, esa misma noche, estuvimos hablando, nos juntamos en pleno festejo y sabíamos que podíamos tener un festejo muy corto, pero que teníamos que volver a los entrenamientos para enfocarnos en lo que venía y, bueno, si se da el viernes, sí le festejaremos. Tampoco tenemos mucho tiempo a festejar porque el 15 de, 15 creo que, el 15 de enero se empieza la Copa de Campeones en el cual estamos, también participamos, así que. Pero bueno, el chip ya se cambió y, bueno, ahora estamos metidos en lo que viene mañana. Juan, ¿cómo ves al grupo, a las chicas? Bueno, vos recién mencionabas, en el torneo anterior llegaron hasta la final, estuvieron ahí cerquita de poder ganarlo. Ahora nuevamente ingresaron a un nuevo torneo, lo ganaron. ¿Cómo lo ves? ¿Qué balance haces del año, del grupo? Y el balance, vos tenés en cuenta que ellas llevaban mucho tiempo con un mismo técnico, con una misma idea, trabajando de una misma forma. Y, bueno, llega un técnico nuevo, con ideas nuevas, con cambios en el equipo, porque obviamente uno tiene su impronta, ¿cierto? Claro. La primera parte, no llegamos a la final de la mejor manera porque llegamos con lesiones, porque llegamos con algunas traspiés. Y esa derrota que tuvimos con Esportivo nos sirvió mucho. Creo que el grupo se unió más, creo que el grupo se comprometió más. Y también sumar unos refuerzos, que hubieron dos refuerzos. Algunas chicas de reserva que habían salido campeonas se sumaron al plantel y creo que hicimos un grupo mejor, mucho más unido, más tolerante. Escucharon más ellas, escuché más yo. Y, bueno, creo que nos llevó a esto. Hemos hecho un torneo casi perfecto. Creo que perfecto porque goleador del campeonato, vaya menos vencida, campeones. Creo que fue todo muy bueno lo que se hizo. Bueno, chicas, él recién mencionaba lo del cambio de entrenador, que ustedes venían con otro entrenador y, bueno, el desafío de, como siempre pasa, ¿no? Viene una nueva persona. ¿Cómo lo tomaron? ¿Cómo fue el trabajo? Y este cambio, ¿no? No sé qué quiera. A ver, teníamos un entrenador nuevo y no sabíamos a qué nos iba, qué juego nos iba a plantear, la verdad. Pero creo que nos propusimos en escucharlo y poder hacer lo que él nos pide a nosotros, más que nada de eso. Yo creo que tuvimos el tiempo de adaptación para conocernos y para encariñarnos también porque el Pepe era con, no sé, nuestro abuelo. Vos te sentabas y hablabas hasta de la vida. Mira, entonces, bueno, ese tiempo de adaptación y después nos adaptamos y ahora estamos, bueno, contentas con Juan. Y más que contentas por el campeonato. Claro, por lo obtenido. Igual, con el Pepe también perdimos la primer final, así que elijo creer siempre. Claro, exacto, exacto. Son señales, son señales. Elijo creer. Exactamente. Y, bueno, hablando un poquito de la final, ¿cómo la vivieron? ¿Cómo se dio? Me imagino, tenían una gran expectativa de poder llegar nuevamente a una final con lo que había sucedido a mitad de año. Bueno, ahora nuevamente jugarla contra Aramburu. Bueno, ¿cómo lo vivieron al partido? ¿Cómo fue todo ese día y ese momento, no? Bien, en la semana entrenábamos bien. O sea, todas súper nerviosas que seamos que... Porque desde que perdimos con el esportivo ya la semana volvimos a entrenar y dijimos, es esta final porque queríamos ganar para la revancha y un pase al federal. Porque si ganase mañana se define quién va al federal y nos había gustado lo que habíamos hecho en el federal. Entonces dijimos, bueno, es ahora y nada, la semana muy nerviosa, pero bien. Tenemos un equipo, yo creo, confío en cada una de mis compañeras y un equipo enorme. Entonces, ¿cómo vas a tener miedo con ese equipo? Claro. Yo creo que, bueno, todas estamos metidas y todas queremos lo mismo y tiramos para el mismo lado. Entonces, vos la veías en la entrada en calor, ya se sentía con esa adrenalina en decir, es hoy. Claro. Bueno, después en el túnel, tuvimos que esperar un ratito a las chicas y también se sentía como esa adrenalina que sí, sí, es hoy. Bien. Sí, la verdad nos sentíamos con mucha confianza. Creo que los nervios, más que nada la ansiedad, no tantos nervios. La ansiedad de querer llegar ya y saber qué va a pasar, lo que en lo personal a mí me pasaba. Y creo que perdimos la final, estuvimos convencidas de que era esta y sí o sí tenía que ser esta. Así que nos metimos en el chip y en el papel de, tanto en toda la mitad del año como la última semana de querer ganarla. Y creo que lo logramos porque nos merecemos esto por entrenar de día a día, o sea, de luna a luna. Es un premio al esfuerzo, como se dice, ¿no? Sí, más que nada eso. Un premio al esfuerzo y ya para ir cerrando, pero no quiero dejar de preguntarles a ustedes y también al técnico, ¿cómo ven el fútbol femenino actualmente en la provincia a nivel general? Este último tiempo que, bueno, cada vez, opinión personal, ¿no? Se le está dando más visibilidad, mucha difusión, estamos todos atentos a lo que va sucediendo. Pero, bueno, me gustaría saber la opinión de ustedes que están desde adentro y lo viven día a día. ¿Cómo lo ven hoy al fútbol? Bien, el fútbol va creciendo, además que es muy difícil para las mujeres. Porque, bueno, no sabemos, no es profesional, entonces algunas tienen hijo, trabajo. Bueno, nosotros en particular, en nuestro club nos saca muchos pesos encima. O sea, nosotros tenemos que jugar solo con los botines porque la ropa no la lleva ella, ya no te olvidas nunca la camiseta, las medias, nada, te brindan las canchas que son de primera. Entonces, como a las chicas de San Martín es un poco más fácil que capaz que otras chicas que estén en otros clubes. Pero sí, ha ido creciendo y te das cuenta en los resultados, más que nada. Bien. Sí, porque más que nada, o sea, por ejemplo, te das cuenta al principio cuando iniciabas, era tú un poco más amateur, sigue siendo amateur, pero los equipos se van reforzando, salen jugadoras nuevas, así que eso. Y también, como dice Paula, el club te lo hace todo un poco más fácil. Tener utileros a tu disposición, tener la cancha a tu disposición, tener el gimnasio a tu disposición, tener la utilería a tu disposición, o sea, el camarín a tu disposición, o sea, es todo mucho más fácil. Más bien, todos tienen una responsabilidad aparte, tienen una vida, o sea, trabajan, no tienen hijos, pero llegar al club o llegar a cada partido y tener todo ya preparado, ya directamente, todo se te hace más fácil. ¿Vos querés decir algo? ¿Querés dar alguna opinión? Sí, ha ido creciendo, aparte, los primeros años siempre eran como, habían favoritos dos, tres equipos que llevaban siempre a la final, y ahora no, ahora hay varios equipos que te hacen pelea, los resultados son más cortos, uno a cero, dos a cero, los partidos se ponen más entretenidos, pasa el tiempo y las chicas van creciendo, va todo creciendo. ¿Te das cuenta en el club Atenas? Sí. Para nosotras es uno de los más difíciles de este torneo, y creo que ha ascendido hace dos años más o menos, y es un equipo que está bien, digamos. ¿Cuántos años tienen, chicas? Me olvidé de preguntarles, porque también es para conocer un poco más de ustedes. Yo tengo 21. 21. Yo igual, 21. Y 19. O sea, son bastante chicas, ¿eh? Bastante chicas, el futuro, el futuro que tiene el fútbol femenino de la provincia. Bueno, Juan, te repito la pregunta, también me gustaría escuchar tu opinión del fútbol femenino. Sí, el crecimiento, bueno, yo como te dije, llevo un año, poco tiempo, pero uno no es ajeno a lo que pasa, ¿cierto? Del momento que AFA decide que había que tener todos los clubes un equipo femenino, creo que tuvo un crecimiento. Yo estoy por ahí, se los comento a ella, y le digo, creo que la liga tuviese que en ese momento armar categorías formativas, que es lo que tiene que hacer hoy por hoy. El año que viene sí o sí tienen que empezar categorías formativas. Porque si vos querés un crecimiento más grande de esto y querés un salto de calidad, y tenés que tener chicas que se preparen de los 11, 12, 13 años a la edad de ellas, vos calculás que llegan a la edad de ellas con 19 años, con ya 5 años de una formación, estamos hablando que el nivel va a subir y va a cambiar mucho. A pesar de que ellas, la verdad que yo me quedo sorprendido con la habilidad técnica que tienen estas chicas, porque la verdad que es muy buena, ¿sí? Y como decían ellas, lo del club, es verdad, el club es impecable, es un club de primera edición. Entonces tenés que ir a trabajar. A ver, el club te brinda muchas cosas, pero también te dice el club, tenés que ir todos los días. Lo cual es difícil a muchas chicas ir a San Martín por ese motivo. San Martín entrena todos los días. Entonces hay chicas que a lo mejor en otros clubes entrenan dos días, tres días, y de noche nosotros entrenamos a la siesta. Entonces por ahí San Martín está bien, te dice, yo te brindo esto, pero vos tenés que cumplir con esto, ¿entendés? Y ella lo cumple, ¿entendés? Entonces creo que las otras instituciones también tuvieran que ver eso, realmente decir, apostemos esta disciplina que está teniendo un gran crecimiento, como hizo el club San Martín, y seguramente se van a dar muchas cosas. Así que eso, más que nada. Muy bien. Muy interesante la opinión de ustedes, que son los que lo viven desde adentro, en el día a día, e ir conociendo y darle visibilidad a este deporte, bueno, en este caso la rama del femenino. Para cerrar, chicas, otra pregunta que me quedó, ¿posición de cada una? Yo, zona central, pero actualmente estoy jugando de cuatro, de lateral por derecha. Estás ahí como... Sí, estoy entre medio de los dos. Estás probando ahí, ya te vas a definir ahí a ver con cuál te quedás. Es lo que necesita el equipo más que nada. Muy bien, eso es muy importante, ¿no? El equipo necesita que ella esté en una posición, por eso te digo que por ahí cuando el trabajo es mancomunado entre técnico y jugadora, es mucho más fácil. En realidad ella jugó todo el campeonato de central, pero la necesitábamos en X partido de lateral, y bueno, hizo el sacrificio y la verdad que bien. Está bueno, ¿no? Tener así la predisposición. Claro, es una predisposición, y más que nada que entendió el mensaje, ¿cierto? Así que bueno, feliz también por eso. Muy bien, y después están ahí los logros, ¿no? Ahí está, ¿no? El granito de arena de cada una para lograr, en este caso, ganar el torneo, ¿no? ¿Tu caso? Yo, mediocampista central. Mediocampista central, muy bien. ¿Ahí te quedás? Sí, ahí el Juan dice, no sacas los costados y no se sale el costado. Te quedás en el medio a cortar, ¿no? Muy bien, ¿y vos? Defensora central. Defensora central, muy bien, muy bien. Bueno, chicas, agradecerles por haber venido, gracias Juan también a vos. Gracias. Acá siempre van a tener el espacio, que nos gusta, ¿no? Darle visibilidad. Tuvimos a las chicas, quiero decir algo que no se me va a enojar, pero tuvimos a las chicas desamparados a mitad de año cuando ganaron, porque también queríamos darle visibilidad, y bueno, en este caso, ahora fue la oportunidad de ustedes que ganaron, así que también tocaba que estén ustedes y conocer un poco la realidad de cada club, ¿no? También está bueno ir variando. Así que, muchas gracias por haber venido y muchos éxitos mañana, ¿eh? Gracias. Que les vaya... Dale, muchas gracias y bueno, gracias por difundir qué es lo que necesitamos. Esa es la idea, así que acá las puertas siempre de sonda van a estar más que abiertas. Bueno, 24 minutos, pasaron de las 11 de la mañana. Ya tenemos a nuestro próximo invitado, ¿sí? Que ya se está terminando ahí de preparar, o mejor no se está terminando de preparar, ya está preparado hace tiempo, ¿no? Nos está esperando, así que ya el día, ya como en cualquier momento, va a estar con nosotros junto a Charlie también, ¿eh? Como todos los jueves, así que vamos a ir a una nueva pausa y ya volvemos con más de primera, dale.